¡Suscríbete al canal! Así es, esperamos y esperamos verlos el domingo aquí con el campeonato Exactamente, vamos por esa copa el domingo Exacto, aquí en el azul grana Exacto Ah, entonces pues a seguir esperando Aquí estamos Ahí van a salir Dale, dale Están saliendo todos los jugadores, todo nuestro Atlante Para jugar, ahora sí que para que pues pongamos todo lo mejor de nosotros aquí Aquí, bueno, aquí el domingo en el azul grana y en Tamaulipas el jueves Ya están abordando los camiones azul grana Miren, aquí estamos con Gancito y preparados para el domingo Sí, y bueno, ahorita para el jueves nos vamos allá a Tampico Y vamos a ganar, ¿verdad? Arriba los potros Claro, primeramente Dios Puedes mandar saludos al canal Fere M Rosas, por favor Ok, cómo no Su amigo Gancito Hernández le manda saludos al canal Fere M Rosas Un gusto saludarlos, que estén bien, mucho éxito Esperamos sus buenas vibras y su apoyo para esta final Va, y les guste o no les guste, les cuadra o no les cuadra, las las de su padre Si no, sabemos lo demás Un gusto en conocerte Gancito, ¿eh? Saludos, gracias Cuérdate mucho hoy Ahora le vamos Todo lo bueno Hola, ahora estoy con Julio Tejeda Ya preparados nuestros potros para el juego del jueves allá en Tamaulipas contra Tampico Y el domingo aquí en el azul grana, ¿verdad? Vamos a ganar, ¿verdad? ¿Quieres mandar por favor saludos al canal Fere M Rosas? Y a los atlantistas y a las atlantistas que nos ven Les mando un saludo a toda la familia atlantista y al canal Fere M Rosas Espero que estén muy bien Perfecto, entonces pues muchas gracias, ¿eh? Cuídate Saludos Hola, estamos aquí con... Oscar Ponce, preparador físico Oscar Ponce, preparador físico del Atlante Listos para el juego de allá de Tampico en Tamaulipas Y vamos a ganar ¿Quieres mandar saludos al canal Fere M Rosas de YouTube? Sí, bueno, buenas tardes Un saludo para el canal de Fere M Rosas de YouTube A la afición, a todos Y bueno, pues que nos sigan apoyando Y vamos a ganar Claro que sí El jueves y aquí el domingo en el azul grana Muchas gracias Saludos Qué gusto conocerte Estoy aquí con nuestro entrenador, con el señor Mario García Quieren mandar saludos al canal Fere M Rosas, por favor Hola, un saludo al canal Y pues vamos a ganar Vamos a poner todo nuestro empeño, ¿verdad? Aquí con el gran entrenador que tenemos Y pues es un gusto en serio estar junto a él Y arriba el Atlante, viva el Atlante Muchas gracias En serio que fue grandioso encontrarme con los camiones de nuestro amado Atlante Ser Atlante es ser de hierro, es ser del pueblo Aquí están los dos camiones Los jugadores no sé si acaban de ingresar al hotel O ya se van a entrenar O preparados para la gran final Con el Tampico Madero Que primero va a ser allá en Tamaulipas Y después aquí en el azul grana En serio que estoy bien emocionado ¡Cabalga potro con sabor! Atlante es un dolor permanente y para siempre Carisma de gran pasión Por momentos no se entiende Azul grana mis colores Por mis penas va fluyendo En las buenas y en las malas El corazón va latiendo Con el gran general Núñez Comenzó una tradición Pero con Toño García El Atlante fue campeón Comienza un nuevo torneo Y también las ilusiones Con Vilar y con Galás Nos queremos ver campeones Comienza un nuevo torneo Y también las ilusiones Con Vilar y con Galás Nos queremos ver campeones Con el gran general Núñez Comenzó una tradición Pero con Toño García El Atlante fue campeón Pero con Toño García